¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar esta bellísima propiedad que está cerca de Valdepeñas en Residencial del Camichín. Es una propiedad que puede ser usada para consultorios o para uso habitacional ya que tiene tres recámaras, cada una con su baño, más un estudio en planta baja con baño completo. Vamos a que la vean. Pues aquí comenzamos con esta casa, aquí vemos la fachada, aquí vemos que está a unos pasos de Valdepeñas y de este lado es una cerradita muy bonita que se llama Rinconada del Camichín. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos sus dos cocheras. Todo este portón, como lo vieron, es eléctrico, es un portón eléctrico, tiene su malla de seguridad electrificada. Vemos aquí su puerta de parota, vean nada más qué puertota bonita, con cerradura de seguridad. Y aquí lo más bonito, vean nada más este tipo de iluminación, todo el plafón viene con luz indirecta, una luz preciosa, muy bonita, le da un toque de calidez, pero impresionante. Este es un estudio, veamos que es el estudio, y aquí se le puso baño completo, por si hay la necesidad de poner el estudio como recámara. A lo mejor por la visita de algún familiar o por alguna operación. Vamos a continuar, aquí hay un espacio abajo de las escaleras para poder guardar bicicletas, el pino de Navidad, para hacer una cabita, una catina, no sé, tiene muchos usos. Aquí vemos la cocina integral, bastante amplia, los muebles de madera son de piso a techo. Las barras de granito, vean nada más qué granito tan bonito. Es un granito negro exótico, vean nada más aquí tiene sus hornos, tanto de microondas como horno convencional. Tiene su estufa de seis quemadores y su campana de acero inoxidable. Además, quiero que vean esto, vean nada más el espacio que tiene aquí, como alacena, bastante, bastante amplio. Entonces aquí si no hay que, no tengo dónde guardar, hay bastante espacio para guardar toda la despensa. Esta es el área de lavado, bueno, un paticito trasero que sirve como respirador de aire también. Y aquí tenemos el acceso al patio trasero, tiene todo este aluminio para que no se vea feo en la casa. Ahí vemos su calentador automático y espacio para lavadora y secadora. Y bien, ahora vamos a este lado, nada más, qué bonito, madera, con contraste con el granito negro, la luz indirecta. Y aquí vamos a subir por unas escaleras de mármol y vean nada más también qué bonitas luces tiene. También luz de cortesía, luz indirecta. Y vamos a ver primero las recámaras secundarias. Vamos a ver esta, toda la carpintería es de madera, vean nada más sus marcos de parota, su luz de lectura. Y aquí vemos el clóset, vean nada más qué clóset tan amplio. Aquí atrás tenemos un balconcito. Su balconcito. Y aquí lo bueno de esta casa es que cada una de las recámaras tiene su propio baño. Vean, cancel de cristal templado y su baño. Ahora vamos a la segunda recámara, que prácticamente es espejo de esta, nada más que no tiene el balcón de atrás. Esta termina ahí, pero realmente es espejo de la otra. Sus luces de madera, su luz de cortesía arriba, su luz indirecta y su luz de lectura. Y aquí vemos el baño. Nada más los muebles de baño, cristal templado. Nada más qué bonito, qué elegante. Se ven los terminados de esta casa. Ahí, por ejemplo, vemos que tiene la preparación para el ministro y la preparación para el aire acondicionado. Entonces vamos a la recámara principal. Vale, miren qué recamarón. Una recámara bastante, bastante amplia. Igual también con luz indirecta y luz de lectura. Y aquí tenemos el vestidor. Nada más qué vestidor tan amplio, tan grande, tan agradable. Todo de madera, de piso a techo. Perfectamente para guardar toda la ropa de invierno, la de verano, la de otoño, la de la esposa. Nada más su baño, su cristal templado y su doble óvaleta. Lo vemos. Una casa muy bonita que puede ser usada tanto para habitacional como uso de suelo comercial. De hecho, les comento que esta casa estaba anteriormente rentada para consultorios con un muy buen retorno de inversión. Pues aquí la tienen. Espero les haya gustado. Y ahí se las dejamos a sus órdenes.